La Secretaría de Promoción Política de la Mujer del PAN informó que replicará las escuelas de mujeres líderes y estrategas en todos los estados del país, a fin de fortalecer y buscar liderazgo femenino rumbo a las elecciones de 2014 y 2015 y ante la nueva disposición de la reforma político-electoral. El titular del área, Guadalupe Suárez Ponce, destacó que las mujeres, en años anteriores, les dieron diferentes tipos de entrenamientos en materia de comunicación política, mística panista, ética en la política, marketing político y ahora la intención es que cada estado lo replique. Planteó que para la elección del 2015 hay un gran reto para el partido, ya que en sus listas deberán incluir 50% de mujeres para las candidaturas. Por esta razón, deben estar enteradas de los temas de actualidad y los principios de acción nacional, porque de esta manera se va a trabajar dentro de los congresos y los ayuntamientos. Explicó que la Escuela de Mujeres Estrategas ha servido para visibilizar a las mujeres en las campañas políticas y una toma de decisiones en ayuntamientos, no solamente para pensar en el tema de las cuotas de género de una diputación o regiduría, sino en infinidad de cosas de trabajo para la mujer. Expuso como ejemplo el gobierno del municipio de Irapuato, donde el alcalde, Sixto Cetina, tiene 50% de mujeres y 50% de hombres en los primeros niveles de gobierno. Expuso que en elecciones anteriores no se resolvió de la mejor manera la cuota de género como en 2012, donde se obligó a los partidos políticos a cumplirla, por lo que tuvieron que sustituir muchas candidaturas de hombres que ya habían sido electos en procesos internos. En las próximas elecciones, dijo Guadalupe Suárez, esto ya no ocurrirá porque el PAN reformó sus estatutos y se tiene como requisito el mínimo de 40% en estructuras de comités municipales, estatales, el Ejecutivo Nacional, Consejo Estatal, Nacional y las candidaturas. Para identificar liderazgos femeninos, la Secretaría de Promoción Política de la Mujer realizará un estudio para conocer las inquietudes de cierto sector de mujeres a fin de acercarlas al PAN, sobre todo de mujeres de entre 23 y 33 años. Informo para Nuestra Vista y Noticias, Héctor Juárez.